El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta Lo mejor del trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Vamos a hablar acerca de la adoración en el reino. ¿Ustedes creen que los cambios en las naciones dependen de Dios? Usted se responde. Los cambios en las naciones no dependen de Dios. Si dependieran de Dios, Él ya lo tendría todo en orden. En cada generación Dios está esperando corazones hambrientos de Él para revelarles sus secretos. Porque Él a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Porque ¿quién es la persona que está dispuesta a dejar sus propios deseos para vivir en fusión de los planes eternos de Dios? Y la Escritura cuenta que en el tiempo del profeta o del sacerdote Elí, la revelación era escasa. ¿Y cómo ves la revelación en tu vida? ¿Fluida o escasa? Y es escasa cuando uno no puede entender la enseñanza. Es escasa cuando uno no tiene compromiso con Él. Es escasa cuando Él está insistiendo e insistiendo en una intimidad personal y ustedes están posponiendo esa intimidad. En el tiempo del sacerdote Elí, la revelación era escasa. Y los hijos de Elí, por su conducta, no les importaba para nada el liderazgo de su padre. Estaban perdidos y por eso manejaban las cosas santas sin ningún tipo de respeto. Cuando uno maneja las cosas santas así, la revelación en su vida es escasa. Tampoco no tenía mucho ejemplo. Porque ya su padre era viejo y hacía tiempo que no escuchaba de Dios. Y en esa época no había gente que buscara a Dios. Así que la esperanza antes que la lámpara se apague fue de Dios. Y él puso sus ojos en un niño que ya estaba en el lugar indicado porque su madre, Ana, lo había entregado. Él era su primogénito y el nombre de este niño era Samuel y la madre lo había entregado para el servicio. Algunos padres, cuando los hijos se les están muriendo, le entregan a sus hijos a Dios. Pero cuando esos niños crecen y se vuelven saludables, los mismos padres, cuando el hijo le dice, quiero servir a Dios, son los primeros que se enojan y se convierten en un freno para el llamado que tienen para servir al Señor. Ahora, la responsabilidad de que la luz siga alumbrando no es de una persona, sino es de una generación. Hemos aprendido que cuando oramos estamos buscando a Dios, pero cuando estamos adorando, el que nos busca, ¿quién es? Dios, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta búsqueda es intensa, es continua, es apasionante, por eso hay un nuevo despertar por la adoración en la iglesia y los que quieren hacer la voluntad de Dios van a disfrutar de su presencia. Tenemos una pésima idea de un adorador. Un adorador no es alguien que canta. O que toca bien algún instrumento. Un adorador es aquel que le gusta estar cerca de Dios, porque la adoración es una respuesta a la presencia de Dios en la intimidad. En la intimidad, la adoración es algo natural, porque la pasión nos lleva a habitar con Él. Y la adoración fluye, porque Él viene a disfrutar con el adorador. ¿Cuándo te vas a convertir en un adorador? Cuando tu religiosidad y tu egoísmo sean confrontados, porque tendrás que entender que el Señor Jesús es una persona, es el verbo de Dios, es la palabra en acción, es la vida eterna, es la palabra viva. Y Él quiere manifestarse a quien Él quiere y cuando Él quiere. Así que Dios quiere tomar su lugar en la iglesia y quiere que lo adoremos como Él se merece. Por eso está tratando con nosotros, precisamente para que le demos el primer lugar, para que Él actúe. ¿Cuándo va a actuar? Cuando le demos el primer lugar. Dejemos la compostura y hagámoslo de David. Dios desde el jardín del Edén estableció un acuerdo con el hombre. Yo gobierno en los cielos y ustedes gobiernan en la tierra. Entonces, para que podamos gobernar, debemos tener intimidad. Vaya Génesis, capítulo 1, del verso 27, adelante. Dios creó al hombre, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y cuando ya estaban creados, los bendijo. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúquenla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre órdenes de gobierno, como ser, fructificar, producir, dar fruto, multiplicarse, llenar, colmar la tierra, someter la tierra, dominar, señorear, sujetar y apoderarse de ella. Pero cuando el ser humano se distanció de Dios por causa del pecado, siguió con el instinto de gobernar, pero a su manera. Por eso, cada persona escoge qué va a hacer, qué va a trabajar, qué va a estudiar, con quién se va a casar, dónde va a vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano escoge a su manera gobernar su vida. Y así cada vez y cada generación se fue alejando de Dios. Y de esa manera se fueron formando culturas, pensando siempre en un creador, pero no necesariamente en el Dios verdadero. Y en toda comunidad o cultura se ha desarrollado un centro de adoración. Por eso el Señor Jesús vino a la tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La intimidad con él, el gobierno. Porque el mundo entero quedó bajo la influencia del maligno, porque el primer representante de la raza humana le entregó la autoridad que había recibido de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús, el segundo Adán, y murió como un cordero sin mancha y sin contaminación para reconciliarnos con su Padre. Con quien había un distanciamiento por causa de la violación de sus leyes. Pero cuando Jesús iba a partir de vuelta al cielo, les dio una orden a sus discípulos. Ahora les dijo, toda autoridad me fue dada. He recuperado la autoridad que le dimos a Adán para que gobierne y domine la tierra. Entonces, ahora toda esa autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Les estaba diciendo, ahora todo me pertenece. Solo vayan y llenen la tierra con la cultura de mi reino. Y restauren todas las cosas como fueron al principio, ¿dónde? En el Edén. Y toda sociedad tiene una cultura de acuerdo a los hábitos que se cultivan y también tiene un culto y todo eso determina a su cultura. Por ejemplo, en el Gran Mojos había una cultura. Una cultura que se basaba en reunión de familias regidas por un cacique y también por un brujo que era una persona importante porque era el curandero. Uno regía como jefe administrativo y el otro se encargaba del culto, de la adoración del sol, de la luna, de los ríos, de algunos animales. Y en base a eso floreció la cultura de Mojos. Con la nación de Israel, también tenemos un ejemplo en el proceso de formación de la nación. Éxodo cuenta de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Pero también cuenta de dónde salió el pueblo hebreo. El pueblo hebreo salió de un de los carleos. Una persona fue llamada. Y esa persona salió con su familia cuando Dios lo había llamado a uno solo. Y es que a la gente le cuesta caminar en soledad. Siempre o la mayoría de la gente quiere andar acompañada. No sabe lo que es andar en soledad. Y Dios quiere que en la soledad nosotros aprendamos a estar con él. Ese hombre que salió, llegó a Egipto con 72 personas. Y ahí en 400 años se multiplicaron hasta ser más de 2 millones de personas. Y para sacarlos de ese lugar donde ellos estaban viviendo, tuvo que actuar con mano poderosa porque de otra manera el faraón de Egipto jamás soltaría a sus esclavos porque sus esclavos constituían su mano de obra gratis en las construcciones de ciudades, en las construcciones de pirámides. Así que si Dios no actuaba, jamás hubieran sido libres. Cuando ellos fueron liberados de la esclavitud, Dios les cambió hasta el calendario para que no se sigan guiando nunca más por las costumbres egipcias porque ellos comenzarían a desarrollar una nueva cultura. Éxodo 7.16 Cuando Dios mandó a Moisés, al faraón, le dijo Dile, el Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo Deja ir a mi pueblo ¿Para qué? Para que me adoren en el desierto Ese era el propósito de Dios establecer con ellos una nueva cultura con gobierno y adoración al Dios verdadero y el gran deseo de Dios fue salvarlos o liberarlos para que pudieran rendirle culto a él para que formen nuevos hábitos para que adquieran nuevas costumbres según los principios del reino de los cielos generando de esa manera una cultura propia que perdurara hasta el día de hoy y eso es precisamente lo que Dios sigue insistiendo que hagamos en todas las naciones a través de la iglesia Por eso nos salva del sistema del mundo para cambiarnos para transformarnos para darnos su cultura de acuerdo a su reino y que le rindamos culto de adoración únicamente a él Por esa causa la iglesia ha sido colocada en medio de las naciones de la tierra no para copiar sus culturas sino para vivir la cultura del reino de Dios y contagiar al mundo con justicia gozo y paz en el espíritu De esta manera haríamos como dice la escritura en Mateo 6.12 Que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo Entonces tenemos que concientizarnos que estamos en el mundo pero no somos del mundo Más bien estamos como una embajada de los cielos Y el que se acerca a nosotros tiene que ser afectado Tiene que ser transformado Y también nos reunimos en su nombre porque tenemos un mismo idioma de fe Y en este reino tenemos inmunidad y tenemos seguridad El ser humano fue creado para adorar Y esa pasión tiene que ser enfocada en el Señor de todas las cosas Y de esa manera de esa forma nos vamos a convertir en verdaderos adoradores ¿Cómo se cultivan nuevos hábitos? Dejando la hipocresía el fingimiento y los dobleces Todos queremos hacer cambios en nuestra vida Todos queremos adquirir nuevos hábitos Pero no sabemos que es una tarea difícil Porque el verdadero cambio viene de adentro Y todo cambio externo va a fracasar Es una hipocresía Es un fingimiento Es dobleces Entonces hipócrita es aquel que actúa con hipocresía es uno que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa Y el concepto de hipocresía viene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel de actor en la antigüedad en la antigüedad representaban ciertos personajes y lo hacían con una máscara de fierro o una máscara de madera Detrás de esa máscara estaba el verdadero actor Y en la vida diaria un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es Y en la Biblia un hipócrita es alguien que se aleja de lo que Dios desea Es alguien que es infiel Y en la iglesia hay muchos cristianos hipócritas que por fuera son una cosa y por dentro son otra Y lo que hacen en la iglesia es actuar de santo cuando en realidad no lo son Por eso es que Dios insiste en buscar verdaderos adoradores Esos verdaderos adoradores son los que dejan de aparentar Son los que dejan de figurar Y comienzan a hacer en ellos un deseo de ser transparentes y genuinos El mundo dice que la iglesia está llena de hipócritas Y con algunos tienen razón Pero hay gente que desea cambiar Hay gente que tiene ese deseo genuino de ser transparente Hay gente que desea ser transformado No está contento como es No le agrada como es Y por eso está buscando a Dios Y eso únicamente se logra con intimidad con Dios Para no convertirnos en religioso o en un religioso más Él es quien cambia nuestros valores Él es quien cambia nuestros deseos Porque nos enseña a mirar lo que no se ve Porque lo que se ve es temporal Mas lo que no se ve es eterno Así que para cultivar nuevos hábitos hay que pedir un gran temor de Dios para no representar mal a Dios Hay que dejar a un lado la apariencia y la búsqueda de un estatus y todo deseo de aparentar lo que no sos Hay que dejar a un lado el orgullo la rebelión que son un síndrome de Lucifer el ángel de luz Porque lo que quiere el enemigo es engatusarte con las luces las plataformas y la fama que no es más que otro síndrome de Lucifer En la intimidad con Dios podremos estar con Él como Él dice Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 Por tanto todos nosotros puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor con la cara descubierta Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor Segundo para cambiar los hábitos necesitamos ser más originales Ser original está ligado con el ser creativo en producir algo nuevo el que es creativo es diferente de los demás Los grandes personajes que han cambiado la historia lo han podido hacer porque han pensado han actuado diferente según su propio entender de la vida y a Dios le gusta la gente que está dispuesta a pagar un precio por ser original en su relación de intimidad con Él para que Él nos guíe para recibir estrategias nuevas La Escritura cuenta que Basalael cuyo nombre quiere decir el que vive a la sombra de Dios se atrevió a ser original y diferente su nombre significa uno que vive bajo la sombra este hombre fue escogido para interpretar los diseños del tabernáculo fue escogido para llevar adelante este encargo e inclusive se le dio ayudantes para cumplir con el trabajo cuando Dios le mostró a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo Moisés vio el diseño pero cómo iba a transmitirlo a otra persona así que Dios le dio a Basalael y Basalael que vivía a la sombra de Dios recibió el mismo diseño del tabernáculo y él pudo hacer cada cosa que Dios le encomendó a Moisés ¿por qué? porque él también lo vio ¿dónde? en la intimidad con Dios Dios está llamando a muchos Besalaeles gente que quiera vivir al abrigo del Altísimo siendo capacitados por él para percibir el mundo espiritual y para este trabajo delicado Besalael tenía que tener relación con Dios porque el mismo Dios tenía que mostrarle el modelo original que estaba en el cielo para el tabernáculo tres para cambiar de hábitos necesitamos quitar la mezcla del mundo a veces pensamos que Dios tiene la obligación de recibir cualquier basura que le ofrecemos de adoración sabemos que Dios es bueno pero con facilidad nos olvidamos que es fuego consumidor es fuego que quema es fuego que extingue el verdadero adorador que ministra Dios tiene que entender esto a veces pueden pensar que porque Dios lo usa está conforme con que lo adores pecando lo adores haciendo cosas malas pero hay una diferencia muy grande entre ser usado y ser aprobado con el que no tiene intimidad Dios le dice apártense de mí hacedores de maldad no los conozco nunca los he visto acercarse a mí en una relación de intimidad nunca me han buscado a mí cuando han tenido problemas han buscado hermanos para que oren por ustedes pero ustedes conmigo no tienen relación apártense de mí hacedores de maldad pero si hemos hecho milagros en tu nombre en tu nombre hemos hecho liberaciones igual no los conozco los adoradores son los que me conocen esto nos aclara que no podemos tener acceso a la intimidad de Dios si nos acercamos sucios y malolientes por eso nos ha dado su sangre para que podamos limpiarnos al acercarnos a él cuatro para cambiar necesitamos nuevos hábitos esos nuevos hábitos nos van a quitar la religiosidad y nos van a convertir en apasionados de Dios una de las mejores formas de perder amistades y ser rechazados es entregándote a Dios por completo la vida de oración es una vida de aventura cada día hay algo nuevo y algo diferente y cuando pasamos por la cruz nos volvemos originales y cuando nuestros hábitos cambien en lo personal cuando nos juntemos como iglesia vamos a poder ver una explosión de milagro Dios nos creó con una necesidad de intimidad con él tenemos que entender que lo que él está pidiendo y lo que está ofreciendo nos llama a la intimidad ¿por qué? porque él sabe que necesitamos de él Dios te está llamando precisamente a eso no erres en el blanco si Dios te está invitando a la intimidad hacele caso tienes 24 horas al día dedicale una comenzá con una probá busca un lugar no importa que estés parado echado sentado o en tu hamaca pero sí que sea un lugar limpio porque estás invitando al rey del universo para tener intimidad con él o sea que las 24 horas él está esperando que desarrolles esa intimidad póngase de pie Dios está llamándote a que comiences desde hoy una vida de intimidad con él diferente y si quieres puedes repetir esta oración dígale al Señor perdoname Dios ni siquiera llego a ganarme el nombre de seguidor pero ahora que tú me has llamado la intimidad quiero ser íntimo contigo quiero ser cercano quiero aprender de Juan a recostarme en tu pecho para escuchar tu corazón latiendo porque quiero vivir de aquí para adelante en función tuya no me voy a conformar en ser salvo no me voy a conformar en pedirte perdón y aplicar la sangre quiero algo mayor quiero intimidad contigo porque tú me estás llamando a acercarme a ti y me has prometido que te vas a acercar a mí eso quiero Dios eso quiero lava mis pecados renuncio a vivir como un creyente cualquiera y quiero de aquí para adelante desarrollar una intimidad contigo te bendigo Dios en el nombre de Jesucristo lo desato para el pueblo amén y amén te invitamos a nuestras conferencias los días viernes sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana calle Nicolás Suárez esquina Félix Pinto de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo